jajajajaja ¡Muyo! 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 Jajajajaja ¡Para mí no estoy contento! ¿Te ganaste? ¡Te ganaste! ¡Te ganaste! ¡Nagaló! ¿Ano poían? ¿What the fuck acá? ¡Se no! ¡Paguez! ¡Paguez! ¿Ano premio! ¡Ano premio, boss! ¡Nagaló! ¡Kahit anong gusto ni Dagol, ó! ¡Paguez! ¡¿Five plus four equals? ¡Nine! ¡Four plus five equals… ¡Nine! ¡Nine! ¡Nine gapun! ¡Nin! 9 mali bakit mali Coco, Coco, Martin no, 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 no 5 plus 4 5 plus 4 9 4 plus 5 mali, mali, mali 4 plus 9 5 plus 4 equals 9 4 plus 5 equals equals answer lang, kulang sige, siam, niyam, siam, niyam mali lagi mali, mali otopas otopas ay, paspas, sayang kayong gusto mo hati tayo 5 plus 4 equals 9 4 plus 5 equals boyo pas, batiklasi go patiklasi sub 5 plus 4 9 4 plus 5 9 9 Malik lagi Malik 5 plus 4 5 4 plus 5 5 plus 8 Malik 5 plus 4 equals 9 5 plus 4 equals 9 5 plus 4 equals 9 4 plus 5 equals Kusunmark 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 Equals Ricardo, kaya mo yan Coco Martin eh, di Ricardo Coco Martin Pass Anong sagot? Anong sagot? Ang sagot! Ang sagot! 5 plus 4 equals 9 4 plus 5 Ang sagot! Anong sagot? Anong sagot? 6 Anong 6 man? Anong sagot! Ayaw mo yan lang kete! Boyo! 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 Ito! Liwatan ni kuyin pangunan naik Hiltig kuyin ng ladjig 5 plus 4 equals 9 6 answer Hila! 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 Ustamay premyo ni Boyo! Anong premyo ni Boyo? Hora na! Usaga sa top! Hila! 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 Hila!